Esta frase se lo quiero dedicar a los hermanos, porque voy a contar una historia después de esta frase que van a escuchar. Solo un hermano puede amar un hermano o una hermana. Puede amar como un padre, molestar o más bien bromear como una hermana o un hermano, cuidar como una madre y apoyar como un amigo o una amiga. Y lo quiero, y comienzo el programa con esta frase porque honestamente me conmovió la historia de este niño, apellido Walker, que hace poco recibió el escudo de parte de Chris Evans, el que hace el papel de Capitán América. Porque un perro, a él y a su hermanita los embistió, y cuando él ve que el perro atacó a su hermana, se le tiró encima. Y literalmente logró salvarle la vida. Un niño de seis años, su hermanita tenía cuatro años. Y cuando su padre le preguntó por qué tuvo ese instinto, qué le hizo tomar esa decisión, él dijo, si uno de los dos iba a morir, tenía que ser yo, papá, porque era el mayor. Entonces, hoy quiero dedicar ese tiempo a los hermanos. Los hermanos, cuando los padres no están, pueden hacer papel de padre y de mamá. Hay muchos hermanos y hermanas que le han tocado. Que le ha tocado, sí. Por unas situaciones bastante difíciles. No, y es ese amigo incondicional que tú no conociste, pero que creciste, que hay una historia detrás de tu historia, ¿no? Que hay momentos importantes, que cuando hay momentos difíciles, cada uno se apoya. En fin, los hermanos son una bendición, son un regalo de Dios. Los hermanos son un regalo de Dios.